¡Suscríbete al canal! Todo esto, José Luis, luego que la farmacéutica anunció que no podrá suministrar a tiempo todas las dosis que inicialmente se habían pactado. El tema es que la Comisión Europea ha invertido 336 millones de euros para ayudar al desarrollo y también a la producción de esta vacuna de AstraZeneca con Oxford, razón por la que Bruselas les pidió que permitan que se haga público ese contrato confidencial para demostrar básicamente que la farmacéutica debía producir una cantidad precisa de dosis que iba a estar destinada únicamente para la Unión Europea, incluso antes de obtener la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos. Sé que se espera que esta semana dé finalmente su opinión sobre si el fármaco que ya se distribuye en el Reino Unido es eficaz y es también seguro. Todo esto, mientras que la Comisión de Vacunas de Alemania recomendó durante este jueves que la vacuna AstraZeneca solo se debe administrar a personas menores de 65 años debido a la falta de datos sobre su efectividad en las personas mayores. Bien, y seguimos en Europa, pero ahora centrados únicamente en España porque la ciudad de Madrid tuvo que, escuchen bien, suspender la vacunación de las primeras dosis por al menos dos semanas debido a la falta que yo les mencionaba, a esta falta de suministros por parte de las dosis de las vacunas. Según las autoridades, España no ha estado recibiendo las cantidades de vacunas acordadas con los laboratorios, por lo que debió frenar estas inoculaciones. De hecho, el gobierno español le proyectaba que para junio existiera un 70% de la población vacunada. Sin embargo, según el propio vicepresidente del país, Ignacio Aguado, con el ritmo actual es completamente imposible que se llegue a esa cifra. Bien, y ahora nos vamos a Reino Unido. El gobierno de ese país decretó que los extranjeros que viajen a su territorio deberán pagar cerca de 2.000 dólares y hacer cuarentena por 10 días en hoteles, sin excepción alguna. Esta dura medida busca evitar, básicamente, que se produzcan propagaciones de las nuevas variantes del COVID-19. De hecho, tras el descubrimiento de esta cepa originada en Brasil, el ministro Boris Johnson anunció la prohibición de la entrada de viajeros provenientes de países de América del Sur, Panamá y también de Portugal. Ahora, los ciudadanos británicos se quedan exentos de esta restricción siempre y cuando se presenten con un test negativo de COVID-19 y también con un compromiso para hacer cuarentena en sus hogares por al menos 10 días. Bien, y seguimos en China, José Luis, porque, bueno, estas imágenes son para algunos insólitas, para otros, bueno, lo lograron. Pero mientras el mundo se confina a causa de esta rápida propagación del coronavirus, de una inminente tercera ola de contagios amenaza a gran parte del mundo, la ciudad de Wuhan, China, abrió, como ustedes pueden ver en las imágenes, sus discotecas, pese a ser considerada como el epicentro, la cuna del coronavirus, sus estrictas medidas sanitarias, según las autoridades chinas, dieron resultado para controlar esta pandemia, hecho por el cual las discotecas en Wuhan, como vemos, iniciaron su proceso de reapertura. Sin embargo, las medidas no se han relajado y los protocolos por el COVID-19 continúan, por lo que, para ingresar a estos recintos, el uso de mascarillas es obligatorio. En las entradas, el personal de seguridad controla la temperatura y al interior se mantienen medidas de distanciamiento social. Ahora, una cosa es lo que ellos dicen en su reglamento, que son las medidas que yo les acabo de anunciar, y otra cosa es ver las imágenes, porque ahí claramente no es por buscar en la quinta pata al gato, pero hay personas que no están utilizando la mascarilla, que no están respetando el distanciamiento social. Por ejemplo, a esas niñas están ahí bailando y cantando sin el uso de la mascarilla. Bien, y ahora nos vamos a Rusia. Nos vamos a Rusia luego que la policía de ese país detuvo a Oleg Navalny, hermano de quien vemos en las imágenes del líder opositor Alexei Navalny, y también a la jurista del Fondo de Lucha contra la Corrupción, Louis Bob Sobol, acusado por violar las normas sanitarias en el marco de las protestas a favor justamente de la liberación de su hermano Alexei Navalny. Bueno, según informó este jueves el equipo del líder opositor en su canal de Telegram, los dos fueron arrestados anoche por 48 horas. Y aunque la causa no es grave y no supone la detención para quienes no tengan antecedentes penales, hay un tema que hay que tener en consideración, y es que Oleg, el hermano, ya fue condenado en 2014 junto a Alexei por presuntamente organizar un fraude y por además supuestamente haber blanqueado el beneficio de transacciones ilícitas. Por otro lado, la policía rusa llevó a cabo también el allanamiento del departamento, la oficina y el estudio de Alexei Navalny, quien es considerado como uno de los máximos opositores del presidente Vladimir Putin. Y acá hay que recordar también, José Luis, que el activista anticorrupción es investigado por supuestos crímenes sanitarios y él se encuentra en la mira, podríamos decir, de las autoridades rusas tras su recuperación en Alemania por un envenenamiento ocurrido a finales del mes de agosto, hecho que el opositor atribuye únicamente al Kremlin. Bien, y ahora nos vamos a Argentina, luego que el gobierno de ese país anunció que, escuchen bien, porque se van a reducir los vuelos desde y hacia Brasil, México, Estados Unidos y Europa como una medida sanitaria por la pandemia del COVID-19. Mediante un comunicado, la Administración Nacional de Aviaciones Civil, más conocida como la ANAC, afirmó, digo, que la medida va a comenzar a aplicarse a partir del primero de febrero en Argentina. De esta forma, las aerolíneas comerciales deberán modificar sus programaciones para disminuir entre un 30% y un 50% los vuelos semanales de pasajeros. Por otra parte, la ANAC señaló que se va a realizar una revisión periódica de la situación epidemiológica de Argentina para poder restablecer el ingreso de pasajeros lo antes posible. Bien, y ahora seguimos en Rusia, pero con otro tema nada que ver a Alexei Navalny, luego que, bueno, ustedes lo ven en las imágenes, la empresa rusa HoverSurf lanzó su nuevo modelo de taxi aéreo. Se trata de una aeronave que es, como vemos, mitad dron y mitad vehículo, y es un innovador medio de transporte que en septiembre incluso se espera que pueda experimentar vuelos con la red 5G. Y si es que llega a tener éxito, bueno, la compañía comenzaría a fabricarlos en masa ya para finales de este 2021. Ahora, inicialmente este proyecto está apuntando a realizar vuelos únicamente sobre la ciudad de Moscú entre el año 2023 y 2025. No es que pueda viajar a Chile este taxi o no, porque se demoraría muchísimo, pero bueno. ¿Y cuánto podría costar, por ejemplo, un viaje en este moderno e innovador transporte? Según esta empresa, el costo por tramo podría ser de unos 0,27 dólares, es decir, menos de 200 pesos chilenos. Así que incluso sería... Más la bajada de bandera, digo yo. Claro, más la bajada de bandera, pero por lo menos económico, no sé qué tan rápido sea. Obviamente va a ser para tramos más cortitos, pero sin duda es una buena iniciativa justamente para no contaminar. Y para, por ejemplo, saltarse los tacos cuando uno va a la casa. Claro, para saltarse los tacos, sobre todo en la autopista, que es donde uno más se genera este embotellamiento. Bien, y ahora terminamos, José Luis, en Estados Unidos, porque esta imagen probablemente ya todos la vieron, ya todos la conocimos, la compartimos en redes sociales. Esta fotografía del senador por Vermont en Estados Unidos, de Bernie Sanders, muy abrigado con sus guantes de lana en la inauguración del nuevo presidente Joe Biden. Sabemos que dio rápidamente la vuelta al mundo, el tema es que, ¿qué hacer finalmente con este minuto de fama, con este spotlight que le decían? Y al parecer Bernie Sanders lo supo aprovechar, fíjate, porque él anunció que va a donar todas las ganancias de esta mercadería oficial, de este merchandising que se ha logrado con esta foto viral. Y es decir, porque no es un monto menor, José Luis, es cerca de 1,8 millones de dólares a varias organizaciones benéficas en el estado que representa, que es el estado de Vermont. Según el sitio web de Sanders, ese es otro de los merchandising, este muñequito de crochet. Veamos también, por ejemplo, un polerón negro, que de hecho yo lo intenté comprar y ya estaba completamente agotado. Y bueno, según el sitio web de Sanders, las ganancias de las ventas de dos diseños de estas camisetas se van a destinar a Feeding Chirenden, que opera básicamente la despensa de alimentos de emergencia más grande de ese estado. Mientras que las ganancias de este polerón que yo te mencionaba, que es un polerón negro que ya vamos a pasar a revisar en las imágenes, se va a donar precisamente a otra organización de beneficencia, que es Meals on Wheels Vermont, que ellos básicamente ofrecen comidas nutritivas a los ancianos y discapacitados en el hogar, y sirve como una oportunidad también para la interacción social y también, por supuesto, para los controles de seguridad. Así que... Mira tú, ahí está. En el minuto de fama... Ahí está el polerón. Ahí está el polerón. Bueno, ahí está con Meals, eso ya es un meme, obviamente. Ahí está, pero ese es otro de los productos... Bueno, de hecho, la niña que está hablando es justamente la creadora, la que hizo, tejió con sus propias manos este muñequito de crochet. ¿Y a cuánto lo está vendiendo? A 20 dólares, ¿o no? No, 20 mil. 20 mil, ¿es cierto? Ah, pero claro, es el... No, 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 el monito no cuesta 20 mil. Es lo que llega. Bueno, no se asusten, el monito no cuesta 20 mil dólares. Pero sale ahí. Sale el precio así. Bueno, hay que saber... Bonitos los polerones. ¿Te voy a comprar uno? Está bueno. Está bueno. Que estén muy bien, Flo, gracias. Chao.